Señorías, desde la dignidad institucional que circunstancialmente ostento como presidente de la Cámara de los Diputados en la mesa de edad, con la humildad debida, obligada al político cuya razón de ser y oficio es el servicio a la ciudadanía, pido perdón al pueblo español, soberano único, por el incumplimiento en la decimotercera legislatura del trascendente mandato constitucional de otorgar gobierno a la nación. Señorías, ahora ya seamos todos bienvenidos a la decimocuarta legislatura.